Uno dice que el arquero es el que puede jugar hasta la más avanzada edad. Jaime Muro Solís tiene 37 años y es un par de preparadores de arqueros de la UCB. Muro, o Muralla como le llaman también, tiene una trayectoria donde se le aprecia militar en varios equipos del país. Muro estuvo en la U de Marcaería en el 95, la de Piazza en el 98, luego fue a segunda, pues con Quesada, Yváñez y Flores era difícil jugar. Vino Trujillo a jugar por Copsol, pasó también por Melgar, León, entre otros equipos. Jaime toma conciencia de su carrera como futbolista activo y reconoce momentos. A veces, muchas veces, necesitas un guía o una persona que te escuche de los problemas o cosas que uno puede tener en la cabeza. No todos son iguales o todos reaccionan de la misma manera. Y creo que ahí está el éxito que he tenido y la buena química que tengo con los arqueros de Vallejo, donde mentalmente ellos están tranquilos, que es lo que me interesa, para que puedan desarrollarse. Y creo que ese es uno de los puntos en los cuales a mí me faltó. Tener esa tranquilidad, esa mente despejada de cuál un deportista tiene que tener para dar el punto más alto. Franco Navarro tiene mucho que ver en la actividad de Jaime, quien en su momento pensó en seguir jugando. Bueno, creo que ya después de haber invertido tanto tiempo en el fútbol, era lo que más me apasionaba. El profe Franco en Guánupo me ofreció ser preparador de arquero cuando lo tuve de técnico. Pero no lo acepté porque pensé que aún tenía una carrera larga por jugar, pero creo que él no se equivocó. Ahora el preparador de arqueros volca su experiencia y sus arqueros como los llama. Sus malos ratos los convierte en buenos para ellos y los golpes de sus dirigidos también le afectan, como la no convocatoria de Salomón. Pero me cae la sensación de que hay cosas de las cuales te puedes arrepentir tal vez que pasaron en tu época. Sí. Que por ahí no supiste afrontar. Hay cosas que no se equivocan y de los errores se aprenden. Para que cuando tú ya dejas y estás al otro lado, tu dirigido, que uno los estima, los va a querer mucho, no lo cometa. Porque la satisfacción más grande de un profesor o un entrenador es cuando ve a las personas que han trabajado, logran éxito. Y es una satisfacción porque no se puede explicar. Ahora ya lo entiendo cuando ya estoy de este lado y mis técnicos me remataban a palos. Pero sí, ahora ya los comprendo y sé lo que se siente cuando uno ve que a uno de sus jugadores le va bien en el extranjero o es llamado a una selección. ¿Te dolió que no había ganado en el extranjero? Mucho. Creo que era lo que apuntamos cuando iniciamos este proceso desde el año pasado. Si bien es cierto, Salomón siempre estuvo convocado, actuó muy poco. Y mi objetivo personal era colocarlo en el arco de la selección. Y él también se rompió el alma entrenando para estarlo. Que yo creo que lo va a estar. Porque las convocatorias todavía no se cierran aquí. Y hasta el momento el único arquero más parejo de todos creo que es este Galés. Si nombramos a tres, bueno, yo creo que Salomón debe estar dentro de los tres. Ya depende de él cuando él esté en la videna y se gana el puesto. Su mente está en seguir al frente de los arqueros. Ser valiente como lo tienen que ser sus dirigidos o quien quiera estar en los tres palos. Y claro está, aprender de los que saben. No, el ser entrenador, creo que en algún momento quizás más adelante... Hay que estar más loco, ¿no es? Sí, pero no, no sé. Ahora, ahora no creo. Tengo un maestro que es el profesor Franco que inclusive él como delantero que ha sido, en algunos trabajos él me los corrige. Porque él me dice, el delantero piensa de esta manera. Y tú tienes que trabajarlo para que el arquero tape así. Y me ha dado resultado. Para ser arquero tienes que ser valiente. Valiente no solamente para pararte. Sino también para cuando fallas y aguantar lo que te dicen y salir a la calle. Tú no sabes todas las bromas que te pueden pasar cuando compras el pan o... No sabes lo que te pueden decir, pero hay que ser tranquilo. Seguir creciendo como preparador de arqueros, como persona. Como un entrenador que puede escuchar a sus arqueros y puede sacarle lo mejor. Porque la idea de un preparador de arqueros es que el arquero sea el mejor al campeonato. Me enriquecen mucho las conversaciones que tengo con Leo Rojas, con el profesor Franco. También por ahí unos temas físicos con el profesor Martín, que es un profesional a carta cabal. Las experiencias también que tiene Marcelo Sellano como futbolista en el extranjero. Y eso me va enriqueciendo también para manejar un grupo... Es Jaime Muro Solís. Le decían loco. Hoy prefiere que sus arqueros sean valientes. Y seguir disfrutando de los palos, aunque esta vez sea para gozar de los triunfos de los suyos. ¡Gracias!